Mira, no sé tú, pero yo sigo conmocionado con esto de la pérdida de Mateo, este niño de 11 años, de mocejón, y, en fin, poco a poco con el tiempo, conforme pasa el tiempo y conforme sabemos ya que han encontrado al presunto asesino, etc., la indignación pasa y inicia a dejar el pozo, más bien la tristeza, lo que es la fase más triste del duelo. Así como me siento yo. Ha pasado un poquito la indignación, ha pasado un poquito la irritabilidad, y poco a poco tomo conciencia del dolor, más bien del dolor, y siento más esa conmoción que me pilla de manera indirecta, claramente, repito, más bien simpatizando, antes que empatizando con los familiares y con la víctima misma, el niño mismo. Y más allá de eso, más allá de eso, he estado analizándome y me he querido valorar, meditar sobre qué es lo que ha hecho que pasara de la indignación, de la rabia, del enfado inicial, a esta tristeza. Esto cumple con las fases del duelo típicas, ¿no? Normalmente está la negación, la rabia, incluso como forma de lucha contra una realidad que no se quiere aceptar, y después está la fase más de dolor, ¿no? Y me preguntaba de dónde viene, de dónde ha venido esa realidad con cierta resistencia que no quería aceptar, que hasta incluso me ha llevado a considerar, a realizar todas las consideraciones que he hecho en los vídeos anteriores, de las que, ojo, no me retracto, pese a poder considerarse a la postre erróneas por haber realizado una serie de suposiciones acerca del hecho de que consideraba que el asesino, el presunto asesino, no recibiría, no habría recibido una educación humanista occidental típica europea, ¿no? Y con esto no quise señalar a ninguna cultura, en efecto, ¿no? Pero sí es cierto que todo esto atiende a una serie de procesos y que tiene una razón de ser, que te voy a explicar en este vídeo, al igual que te voy a detallar seis reflexiones, seis conclusiones que podemos extraer a modo de aprendizaje de todo lo que ha ocurrido, no digo para que no nos vuelva a ocurrir, porque probablemente nos volverá a ocurrir, sino para, no sé incluso si ser más prudentes, ¿por qué? Porque hay determinadas cuestiones que tienen que ver precisamente con el hecho de que al principio sentía esa resistencia, ese enfado, y era debido al hecho de que el asesino seguía suelto, seguía suelto y que podría atacar a otras personas, podría hacer daño a otra persona, de ahí la necesidad de tener más información y más certera acerca del perfil, y el hecho que veía que la información que se estaba dando era muy contradictoria y casi con tendencia a ser sesgada por razones de corrección política ante que otra cosa, ¿no? Así que, bueno, con carácter preventivo y de protección, entendía que era necesario dar más información para que la sociedad se protegiera de que esa persona volviera a atacar a alguien. De hecho, parece ser que intentó hacerlo, por lo que estuve escuchando. De todos modos, quédate conmigo porque vamos a detallar todos estos seis aprendizajes que nos van a ayudar un poquito más a entender todo lo que ha ocurrido. Venga, vamos con el vídeo. Sí, así es. Hay seis elementos, seis conclusiones, seis reflexiones, aprendizajes que podemos extraer de este caso trágico, terrible, de la pérdida de la vida de un niño inocente, un niño que podría haber sido, fue él, pero podría haber sido otro. Quiero decir que no fue elegido adrede por algo, digamos, premeditado hacia su persona. Lo que sí estaba premeditado parece ser era el acto de querer asesinar a una persona, ¿no? Pero que luego eso tocara a Mateo, tocara a otra persona, ha sido prácticamente aleatorio, ¿no? Y eso nos lleva al primer, digamos, al primero de los aprendizajes, ¿no? El hecho de que ese modus operandi lo hemos visto en otro tipo de culturas, lo hemos visto en otro tipo de acciones de tipo terrorista y que esto nos ha llevado a pensar que, bueno, podría ser el autor, una persona que no perteneciera a, no fuera educada, ojo, no fuera educada, yo decía siempre eso, no fuera educada en base a valores occidentales, humanistas, europeos, ¿no? Que han dicho que esta persona es española, pero no se ha trascendido mucho más, si es española de nacimiento, si es española de nacionalización. He leído ahí por ahí alguna voz incluso que le atribuían un origen rumano, no se sabe, en fin, que también me gustaría saber qué tipo de educación ha recibido. Porque incluso siendo español, podría ser español de nacimiento, pero no haber recibido una educación basada en esos valores precisamente occidentales, humanistas, que estaba comentando. Sobre todo por el hecho de que se están alegando motivos de salud mental de esa persona. Se ha hablado, he leído por ahí también, una discapacidad psíquica, etcétera, etcétera, pero son todas voces, no ha trascendido nada en firme. Entonces puede ser que, en efecto, incluso mi afirmación inicial pueda ser certera, ¿no? Pero asumamos que no lo sea, asumamos que esa persona es una persona española que ha sido educada en colegios, digamos, dentro de lo que es el plan Bolonia, por así decirlo. Dentro de lo que es un modelo de educación europeo basado en los valores típicos europeos y que aún así haya perpetrado este crimen. Lo cual invalida mi consideración de los vídeos anteriores. Entonces, bueno, vale, asumamos el error, ¿no? Asumamos el error y esto nos lleva al segundo punto, la segunda reflexión, y es el hecho de que ese error es debido a un sesgo. Lo que se llama el sesgo de disponibilidad. Es decir, ese error no es un error de pensamiento, como muchos han querido decir, de carácter racista. No, no, es que han querido señalar, sembrar el odio por haber querido atribuir el asesinato a personas inmigrantes. No, no es una cuestión de odio y de prejuicio hacia los inmigrantes. Es más bien el fruto de lo que se llama un sesgo de disponibilidad. Es decir, que el cerebro realiza atajos mentales que llevan a conclusiones que a veces pueden ayudar por ser esos atajos, por acelerar el pensamiento y llevar a conclusiones certeras, pero que, digamos, no tienen una lógica esencial de ser certeras siempre. Pueden equivocarse, ¿no? Son pensamientos de tipo intuitivos y que se basan normalmente sobre la última información disponible. Es decir, el efecto recensi del cerebro. Es decir, que toda la información más reciente tiene un peso mayor a la hora de realizar una valoración, un análisis y extraer unas conclusiones acerca de la realidad. En ese sentido, el sesgo de disponibilidad consiste, de todo modo, haré un vídeo más detallado, en extraer conclusiones en base a datos más inmediatos en lugar de contemplar todo un amplio abanico exhaustivo de datos que nos permite balancear más nuestro razonamiento y que sea más equilibrado. En ese sentido, en los últimos días, las últimas semanas, se han incrementado las noticias sobre asesinatos con el modus operandi, parecido al caso del pequeño Mateo, y que habían sido perpetrados por una tipología concreta de asesino. En base a esa información de mayor disponibilidad a la que el cerebro, nuestro recuerdo, tiene mayor acceso, hemos extraído una serie de conclusiones que a la postre se han convertido en erróneas, pero que por ser erróneas, a la postre, ojo, a la postre, no significa que sea malo en sí utilizar este atajo, utilizar, dejarse llevar por ese tipo de sesgo. ¿Por qué? Porque el asesino andaba suelto. Y como el asesino andaba suelto, y eso es importante, el cerebro, en términos de probabilidades, trata de protegernos del riesgo de que ese asesino quede suelto, teniendo en cuenta la información que atribuya mayor probabilidad a la tipología de asesino, con el fin de tomar distancias de esa tipología de persona. En ese sentido, el sesgo de disponibilidad, en este caso, pese a habernos llevado a la postre a un razonamiento erróneo, sí que mientras el asesino estaba suelto, andaba suelto, nos ha ayudado a extremar las medidas de protección. Que tú me dices, ¿han sido una medida de protección excesiva? Vale, pero te lo puedo comprar. Pero de ahí a que me diga, ¿eso es fruto del racismo y el odio? No, cuidado, porque aquí no estábamos hablando, en ningún caso, de culpar a una cultura, al menos yo no he hecho eso, de culpar a una cultura concreta, de atribuir directamente el asesinato a la pertenencia a una cultura concreta. No, simplemente se trataba de identificar la característica principal de la persona con el fin de protegernos de que esa persona atentara contra la seguridad y la vida de otras personas. Por tanto, ese sesgo de disponibilidad, pese a que a la postre se ha mostrado erróneo, durante el periodo en el que el asesino andaba suelto, nos ha permitido extremar las medidas de seguridad. Por tanto, ha sido útil en ese sentido. Tiene una utilidad de fondo el sesgo de disponibilidad y que no tiene nada que ver con la interpretación o el juicio moral sobre el hecho de que todo esto haya sido el resultado de un prejuicio racial o de un prejuicio xenófobo. Ojo, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y aquel que acuse a aquellos que hemos dicho, que hemos sostenido, que sin prueba contraria debíamos de considerar el hecho de que la persona no perteneciera a nuestra cultura, no se nos debe, por eso, acusar de ser xenófobos. ¿Por qué? Porque lo que hemos hecho básicamente es extremar las precauciones debido a que el asesino andaba suelto en base a la información de la que disponíamos. Por tanto, tenemos la primera conclusión. Primero, desconocemos todavía si en efecto esa persona ha tenido una educación basada en los valores culturales propios de la cultura humanista occidental. Segundo, el hecho de que podemos habernos equivocado dejándonos llevar por el sesgo de disponibilidad. El aprendizaje útil en ese sentido es, por muy erróneo que pueda representar el sesgo, que pueda ser el sesgo de disponibilidad, esto no tiene por qué asociarse necesariamente a una actitud racista, porque es una medida de protección mientras un asesino anda suelto. Y pasamos ahora al tercer aprendizaje. El tercer aprendizaje va dirigido a todas aquellas personas que han comentado en mi vídeo y a otros vídeos acusándonos de, en fin, hablar demasiado, de infundir el odio y casi alegrándose de que finalmente nuestras suposiciones fueran erróneas. Yo no sé si realmente se han alegrado o pueden haber sentido eso, pero, en fin, si se han alegrado he de decirle que han perdido totalmente el foco, porque por mucho que se alegren de que nos hemos equivocado, el foco está en la pérdida de un niño y esto nos devuelve a la vida al pequeño Mateo y aquí no hay nada de lo que alegrarse. Nos hemos equivocado, vale, pero era para extremar unas precauciones, lo repito. ¿Acusarnos y poner el foco en el error, en el hecho que nosotros hemos difundido una información, que hemos hablado demasiado pronto, etcétera, etcétera, y hemos tenido un zasca? ¿Qué queréis que os diga? Básicamente lo único que hace eso es distraernos de lo realmente importante y es la conmoción por lo que ha ocurrido. Y es por eso, y es por eso que yo he pasado de la indignación a sentir más la tristeza, porque esa indignación y esa rabia provenía del hecho de que no tenía la información y no se disponía de la información como para que la sociedad se protegiera de un asesino que andaba suelto. Y la sociedad merecía esa información. También es cierto que luego se dijo que no se podía dar más información porque corrían el riesgo de echar por el suelo, por así decirlo, tirar por la borda la pesquisa, la investigación que estaban haciendo. Bueno, vale, pero no quita el hecho, y esta es, digamos, es la cuarta y cuarto aprendizaje, de que hubo un intento deliberado de manipular la información en posesión de los ciudadanos y confundirles, porque se dijo que la persona era rubia y no lo es, se dijo que andaba rapada y no anda rapada, se dijo de un tatuaje en la mano, no lo sé si de verdad lo tiene, es decir, se dijeron tantas cosas que lejos de ayudarnos a protegernos del supuesto asesino nos despistaron completamente. Entonces, todo esto no quita el hecho de que durante el periodo en el que el asesino andaba suelto se ha desinformado a la sociedad o bien omitiendo información importante o bien dando una información que nos despistaba y, por tanto, impedía el hecho de que nosotros pudiésemos protegernos. Y el hecho de que nosotros nos hayamos equivocado en lo que es la suposición que hemos hecho al principio no quita que la desinformación la hubo por parte de medios de comunicación y que hubo una corrección política y que esa corrección política nos hará desconfiar todas las veces que nos encontremos de aquí en adelante ante situaciones de este tipo y, por tanto, nos legitimará a la hora de realizar determinadas suposiciones. ¿Por qué? Porque la misma fuente de información están demostrando que no son fiables, que nos mienten. Y ese es el cuarto aprendizaje. Y pasamos ahora al quinto aprendizaje, que es el hecho de que ahora se alega de que esta persona, el asesino, tiene un problema de salud mental, algún tipo de trastorno, he leído por ahí que la gente decía que se veía que no estaba bien, etcétera, etcétera. Y digo yo, vale, y habiendo eliminado el prejuicio con respecto a la autoría de un supuesto inmigrante o inmigrante ilegal, no vamos a caer en el mismo prejuicio en el momento en el que nos escudamos en el hecho de que la persona, esa persona, tiene unos trastornos mentales. Es decir, el hecho de que no sea un inmigrante quien haya cumplido, quien haya actuado, quien haya, digamos, el presunto asesino del pequeño Mateo, y que sea un trastornado mental, ¿acaso elimina los prejuicios acerca de un colectivo? En este caso, los que sufren trastornos mentales. Sí, porque quizás no te haya parado en pensarlo, pero hay muchas más personas en la sociedad que tienen algún tipo de trastorno mental que inmigrantes. Ojo, quiere decir, el hecho de que nos topemos con alguna persona con trastornos mentales es mayor del hecho de que nos topemos con algún inmigrante en la calle. De toda la persona con la que tú te cruzas por la calle, que son perfectos anónimos, que sepas que hay mucho más que sufren trastornos mentales al número de inmigrantes que tú puedas reconocer. Por tanto, el hecho de que se le atribuya a esa persona la característica de tener trastornos mentales no elimina el prejuicio. Y aquello que se alegran de que nos hayamos equivocado, de que las personas que hayamos pensado en que la persona autora de este acto no sería una persona perteneciente a nuestra cultura, y que se escuda ahora en el hecho de que el autor tiene un trastorno mental, que sepa que está cometiendo, que está infundiendo, que está propagando el mismo prejuicio del que se está quejando en lugar de ubicarlo, pero en el colectivo de los inmigrantes lo ubica en el colectivo de las personas con problemas de salud mental. Es decir, el hecho de que no sea un inmigrante, sino que sea una persona con trastornos mentales, no quita de que haya un colectivo que corra el riesgo de acabar siendo estigmatizado y que además ese colectivo sufre incluso mayor estigmatización por el tipo de problema que presenta. Sí, y esto te lo quiero explicar bien, presta mucha atención a lo que te voy a decir ahora. Está comprobado que las personas que sufren trastornos mentales, más que ser autores de delitos, suelen ser víctimas de delitos, víctimas de abusos, víctimas de estafas, víctimas de manipulación, precisamente por sus problemas de salud mental. Entonces, es un colectivo ya de por sí bastante estigmatizado. De hecho, algunos me han preguntado, pero Roberto, tú que eres psicólogo, ¿cómo no has planteado directamente desde el principio que podía ser una persona con trastornos mentales? Pues muy fácil, por mi propia profesión. Porque por mi propia profesión sé que hay muchas personas con trastornos mentales y que la gran mayoría son inocuos. Y que la gran mayoría, más que ser autores de crímenes, son víctimas de crímenes y delitos. Y por tanto, alegar la posibilidad de que el autor sea una persona con trastornos mentales me hubiese ubicado en ese mismo prejuicio de aquellas personas que dicen o han sostenido que el autor de este crimen tendría que ser una persona extranjera. Es decir, que el hecho de que esa persona no sea extranjera, sino que presente problemas de trastornos mentales, no elimina la posibilidad que en un futuro, ante hechos de este tipo, entonces, incluso en las pesquisas policiales, lo primero que hagan en lugar de irse a un centro de menas es irse a ver quiénes son los locos del pueblo y de manera prejuzgada tocar la puerta de su casa con un sesgo orientado a la confirmación de que a lo mejor ellos pueden haber cometido algún crimen. Es decir, que si has criticado a todas aquellas personas que han dicho que el autor podía ser un extranjero por ser xenófobos y por infundir el odio hacia un colectivo y a la vez te has escudado en el hecho de que ahora el autor es una persona con trastornos mentales, piensa que lo que estás provocando con eso es el mismo prejuicio que estás criticando, estás condenando hacia el colectivo de los inmigrantes. Y que esto no quita que en un futuro, tú mismo, tú misma, en el momento en el que te topes con una información, con una noticia de este tipo y pienses es un trastornado mental, estés cometiendo un prejuicio igual al que tú estás condenando ahora contra aquellos que hemos dicho que la persona podía ser una persona que no perteneciera a nuestra cultura. Y finalmente esto nos lleva a una sexta y última conclusión y es el hecho de que independientemente de que se haya tratado de un inmigrante o de un trastornado mental, el sistema ha fallado igual. ¿El sistema social y político ha fallado igual? Sí, porque si la persona tiene un trastorno mental, ¿qué hace andando suelta? Si tiene un trastorno mental, ¿qué ha pasado para que no se hubiese detectado a tiempo ese peligro? Tú me dirás que no se puede detectar de manera preventiva o encerrar de manera preventiva a todos los trastornados mentales. Es evidente. Pero me pregunto, ¿se está haciendo todo para proteger a la sociedad de determinados perfiles de Joker? Sí, porque esto es como la película del Joker. Esa película, que si la habrás visto, puede que haya llegado a la conclusión de que Joker fue el producto de un sistema fallido, de un sistema que no supo, digamos, atender de una manera adecuada al psicópata que con el tiempo fue empeorando en lo que es su delirio hasta llegar a convertirse en una persona peligrosa. Pues tanto es lo mismo. Al igual que falla el control fronterizo como para que especulemos sobre el hecho de que en España estén entrando criminales desde fuera y que habría que ponerle un coto y que ante los delitos podíamos especular sobre el hecho de que podían estar siendo cometidos por parte de extranjeros, el mismo sistema está fallando con los trastornados mentales, ¿no? Encerrar a los locos. Llamarlo así, que yo no lo llamo así, pero como lo llama la gente, ¿no? Encerrar a los locos. Tal como impedir el libre acceso de persona al país es algo que podría estigmatizar a determinados colectivos. Es algo que podría hacer daño a personas que lo necesitan. Y precisamente para evitar ese daño, hace ya bastantes años, ya son unas cuantas décadas, se decidió que los antiguos manicomios tendrían que desaparecer y que las personas no podían ser privadas de su libertad, incluso teniendo graves problemas de salud mental. Y que la integración en la sociedad hubiese sido mucho más terapéutica, mucho más efectiva que tenerlos encerrados en un sitio. Y esto se hizo porque esas personas, todas encerradas en un sitio, acababan siendo con más facilidad víctimas de muchísimos abusos por parte incluso del personal, ¿no? Y que se les estaba privando de libertad y que además, estando cerrados en un sitio, no podían mejorar en su calidad de vida hasta que acababan viviendo en condiciones realmente deshumanizadas, ¿no? Estaban siendo tratados como animales, ¿no? En ese sentido. Entonces se prefirió abrir los manicomios, es decir, buscar formas de mayor integración, siendo conscientes incluso de que esto podría acarrear problemas para la sociedad como este asesinato, pero que esos problemas para la sociedad hubiesen sido en número bastante inferior respecto a la cantidad de beneficios que podría haber experimentado ese colectivo, ¿bien? Entonces, se asumió en un determinado momento que una persona con algún tipo de trastorno mental podría perpetrar algún tipo de crimen, sí, es cierto, pero el balance entre aquello que podrían perpetrar algún crimen y aquellos que hubiesen mejorado su calidad de vida y hubiesen dejado de ser víctimas de abusos y de la falta de libertad en ese centro hubiese sido una relación a favor de los segundos en lugar de los primeros. Es decir, que se podría asumir el hecho incluso de que alguno delinquiese. ¿Por qué? Porque los beneficios que iban a experimentar la mayoría no solo compensaban, sino que eran mayores de esos efectos colaterales que podría dar el sistema. Este es básicamente lo que ha ocurrido y esto es básicamente lo que tenemos. Seguimos teniendo fallos del sistema que asumen que en pro de mejorar la calidad de vida de estas personas asumen el hecho de que podríamos experimentar en algún momento algún efecto colateral como este asesinato al que hemos asistido todos. Y bueno, yo me pregunto ¿y no podemos mejorar un poquito más? ¿Ser más predictivos? Porque esa persona en la eventualidad de tener algún tipo de discapacidad mental importante tendría que estar bajo la tutela de alguien. ¡Ojo! ¿Y ese alguien que tendría que haber tutelado a esa persona? En fin, ¿qué tipo de consigna tenía? Realmente las personas que tenían la responsabilidad de la tutoría y no hablo solo de los familiares sino también del personal sanitario de los facultativos que seguían a esta persona a este presunto asesino hicieron todo lo que tenían que hacer siguieron todas las pautas realmente la vida de Mateo se hubiese podido salvar o era inevitable que sucediera. Esa es la real e importante reflexión que debemos de extraer de todo esto porque en el fondo el sistema ha fallado ha fallado como falló en la película de Joker y es por eso que he titulado este vídeo con el título que has visto ha sido Joker en el sentido de que ha sido el sistema en fin te dejo a ti toda esta reflexión que me indiques tú qué es lo que te parece cuáles de estos seis puntos con cuáles de estos seis puntos estás de acuerdo con cuáles no no quita lo tremendo que es todo eso y en fin ojalá nos podamos recuperar pronto de ello y desear a la familia que se le sea sostenible que pueda sostener el peso de esta desgracia con eso es todo nos vemos en un próximo vídeo un próximo vídeo un próximo vídeo un próximo vídeo